¿Qué es la recaudación de impuestos en nuestro país? Gracias, don Roger, por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Walquira, por la invitación. Don Roger, coméntenos, esta problemática que hemos tenido en estos siete meses ha venido a agudizar el tema de la recaudación en nuestro país. Usted mencionaba, fuera de cámara, que a partir del 2011, que se registró el mayor pico de recaudación, ha venido caído progresivamente y este año estamos en negativo completamente. Sí, en efecto, Walquira, lo que ha ocurrido en todo este proceso es que esta crisis ha hecho que los ingresos tributarios colapsen. Es decir, aunque hagan los esfuerzos, la Dirección General de Ingresos a través de sus fiscales y recaudadores, las recaudaciones han venido disminuyendo. Y en esto, Walquira, quisiera hacer un poquito de historia, porque de 2002 al 2007 las recaudaciones crecieron de una forma acelerada, gracias al apoyo que tuvimos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional, que nos mandaron expertos para entrenar a la gente para recaudar impuestos. Sin embargo, a partir del 2007 sufrió una disminución las recaudaciones y aunque siguieron creciendo, el ritmo de crecimiento fue menor y alcanzó el pico mayor en el 2011, cuando se recaudó un 24.5% del PIB. Esa fue la recaudación más alta que se ha tenido en los últimos años. Sin embargo, a partir del 2011 comienza a decaer estas recaudaciones que hoy, en el 2018, la percepción es que las recaudaciones sean negativas en un 2.8%, producto de la misma crisis que se ha generado y el 2011 marcó algo también muy importante, que fue donde se dio una elección de un candidato que inconstitucionalmente presentó su candidatura y de una manera sorpresiva logró ganar unas elecciones muy cuestionadas y a partir de ahí comenzó a caer las recaudaciones, pero también es producto de la incertidumbre que crea un país para los inversionistas extranjeros y para el inversionista local también. Don Roger, tomando en cuenta el actual contexto y lo que dicen actualmente los números, ¿qué podemos esperar el próximo año en el tema de la recaudación? ¿Puede agravarse más esta situación? Indudablemente que puede agravarse si no se dan las señales de corregir este problema que estamos teniendo, que es un problema político, Guadalquí, no es un problema económico. El problema económico se da como una consecuencia del conflicto político y esto tiene que arreglarse en la mesa de negociación, arreglar el asunto político para que la economía pueda recuperarse. Y me preguntaba para el 2019, yo sinceramente solo malas noticias le puedo dar, porque para el 2019 las proyecciones que ha hecho Funides, que es un centro de pensamiento muy importante y muy acertado en sus proyecciones, está anunciando que hay dos posibilidades, dos escenarios para el 2019. El 2018 ya se marcó de que el Producto Interno Bruto no va a crecer, va a disminuir menos 4%, que este gráfico que está aquí va a decaer en 4%. Y para el 2019, los dos escenarios que da Funides es que podría ser que el Producto Interno Bruto caiga a un 5.2% si se mantiene la situación a como está en este momento. Sin embargo, Valquiria, si la situación no se arregla y se sigue deteriorando más, posiblemente el Producto Interno Bruto caiga a 8.3%. ¿Y qué significa esto? Significa que el país seguirá sufriendo problemas y la gente que es el centro de atención va a ser más pobre. Más pobre en el sentido de que el 29.6% en el 2014 eran pobres. Y hoy, en el 2018, esos 26.6% va a crecer a 38.9% de pobres. O sea, estamos empobreciendo a la gente por producto de esta situación de que está en manos de los políticos y en manos de una pareja que está gobernando este país. Que yo les haría un llamado que, de una manera muy inteligente, muy sabia y muy prudente, se sienten y comiencen a dialogar. Porque dialogando es como se va a poder entender, no amenazando ni reprimiendo. La represión no resuelve este problema, lo exacerba. Porque entre más se reprime a la gente, más reacción negativa vamos a tener. Y nadie quiere eso, mucho menos una confrontación bélica. Nadie quiere guerra. Por eso el diálogo es el mejor vehículo. Es la carretera que puede ayudarnos a transitar a un entendimiento y a corregir este problema. No podemos seguir viviendo en esta situación. Muchas gracias, don Roger, por compartir esta información que hasta ahora es bastante desalentadora. Pero esperamos que el llamado que han hecho distintos sectores y distintos expertos a la reanudación del diálogo pueda tener eco sobre todo en las autoridades de gobierno para que Nicaragua pueda seguir adelante y para que el país pueda levantar en lo económico. Con esta información, regresamos a Estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!